Este domingo fueron cateados e incautados dos ranchos de la localidad de Zacatepec, propiedad de Antonio Martínez Fuentes El Toñín, líder del robo de combustible en la zona del Triángulo Rojo en Puebla, en el que se hallaron 16 vehículos, varios de ellos de lujo y 7 tractores. En ocasión del Día del Maestro, el Arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, pidió a todos los oaxaqueños, pero en especial a los padres de familia, reconocer, apoyar y defender a los educadores que se capacitan integralmente y con fortaleza luchan, contracorriente para llevar a los niños una educación de calidad. Y finalmente Tabasco ocupa el primer lugar entre las 10 entidades que en la última semana reportó incremento en enfermedades diarreicas agudas. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Mire, y la comisión... La comisión...